y siguen las estafas en las redes de los jodillos posteadores este hombre dice que lo estafaron con 23 mil pesos haciéndole un vídeo con una supuesta menor y él por vergüenza le depositó los 23 mil pesos mire lo que cuentan me taparon con con qué con una aplicación me tumbaron un dinero de cantidad me tumbaron con con ocho mil pesos y una de 15 mil pesos de qué manera explícame la situación me mandan un vídeo con una menor de edad dijo que yo no me puse ese dinero me lo iban a subir las redes sociales y yo con vergüenza que es un muchacho de trabajo no lo hice y era verdad que estaba con la menor no no era verdad qué vídeo fue que yo te mandaba un vídeo con la muchacha junto tú y la muchacha yo y la muchacha junto y qué dicen pero si tú no estás seguro de que tú no estás con la menor porque yo tengo me da vergüenza con mi familia y como si mi amistad no yo no sabía que era chantaje me siento importante me siento importante que otra persona que no lo haga que no lo hagan me tomaron con 23 mil pesos yo soy un hombre de trabajo trabajo seriamente y mira que me hicieron me postearon me pusieron una menor de verdad sin ser verdad lo están haciendo de la cárcel a que la persona que no caiga en ese gancho por favor no lo hagan yo estoy aquí poniendo mi renuncia la compañía en eléctrica a que me siento impotente que nunca me ha pasado eso que me está pasando nunca yo no sólo sé a nadie que le pase eso yo soy un teatro de trabajo y serio serio todo el mundo me conoce quien soy yo ¿Cuál es el nombre tuyo? Aurelio Ariapolante ¿De dónde Aurelio? Yo vivo en el Sánchez Payá, en la calle 0 ¿De nada? De allá ¿Qué tal es la comida? ¿Estás detrás de Aurelio? Hacemos un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades en general para que pongan atención a este tipo de estafa ya que está afectando a muchos hombres dominicanos ¿Qué tal es la comida?